Y ahora hablando de regalos, sabemos que este año nuestro país está cumpliendo 200 años, que los cumplió, que estamos festejando, como el viernes, que fue 9 de julio, que se hizo algo muy lindo en Tucumán, donde ahí todos disfrutamos a través de la televisión pública de este evento maravilloso. Tenemos una amiga que es de Córdoba, que le gustan las manualidades, que en este caso hace pulseritas con mostacillas, aritos, todas esas cosas que a las mujeres nos gusta para ponernos más coquetas. Bueno, ella nos va a enseñar, le va a regalar a nuestro país una pulsera de mostacillas y aprovecha porque es un buen momento para aprender cómo se hacen. A ver, Consuelo. Hola, mi nombre es Consuelo y vivo en la ciudad de Córdoba. El regalo que le voy a hacer a la Argentina para el bicentenario va a ser una pulsera como estas sillas blancas y celestes. Acá tengo una tanza y con una tijera la voy a cortar. Voy a agarrar un ganchito que va a ser de pulsera. Entonces yo agarro el ganchito y es un nudo acá. Y ahora vamos a colocar una mostacilla blanca. Y así le vamos poniendo las mostacillas hasta terminar. Cuando terminamos, ponemos el otro ganchito de la otra parte que es para engancharla, lo metemos por el agujerito que tiene y hacemos un nudo. Cuando terminamos. Así no se nos caen las mostacillas. Y así nos quedó la pulserita terminada. Espero que les haya gustado mi regalo y les mando un beso a todos los chicos que ven Caja Rodante. ¡Feliz cumpleaños, Argentina! Muchas gracias, Consuelo, por esa hermosa pulsera con los colores de Argentina. Justamente, bueno, yo voy a tratar de crear una, porque ahora vi cómo se hacen y es muy fácil, con los colores de Caja Rodante para regalarle a todos mis compañeros que los quiero mucho. ¡Gracias!